55 años tiene reina Alicia López, es madre de cuatro hijos y trabaja en el mercado de San Miguelito. Es la primera vez que se hace un examen de mama. No había podido hacérmelo, pues a veces por motivo de dinero. Invitar a mis compañeras y amigas y hasta las enemigas, ¿verdad? Para que ellas también tomaran en cuenta la importancia que tiene el hacerse un examen de mama. Porque cuando se descubre a tiempo cualquier enfermedad, es más fácil de curarla. Los resultados de la prueba que se hizo en Ciudad Mujer, San Martín, los tendrá dentro de 15 a 30 días, dependiendo de lo detectado por los expertos. Ella, sin embargo, está preparada para cualquier diagnóstico. Cuando nosotros vamos a hacernos un examen, siempre vamos confiando en que la respuesta sea alentadora para nosotros. Pero si no fuese así, pues también Dios tiene la respuesta. Con el fin de detectar el cáncer de seno oportunamente, la Secretaría de Inclusión Social hizo el lanzamiento de la campaña de sensibilización para prevenir el cáncer de mama en mujeres. Solo en 2015, según estadísticas de salud, se logró identificar 354 casos nuevos de cáncer de mama, 225 registrados en el sistema público y más de 100 en el Seguro Social. Reina esperaba junto a su amiga Julia, quien también se animó a realizarse el examen. Yo vengo de familia cancerosa, entonces a veces uno tiende a sentir ese temor y dice uno, no, no voy a ir porque si me pasa lo mismo, dice uno. Entonces ya uno ya tiene ese temor en mente que ya eso no lo deja venir. Pero viéndolo bien de que es algo parte de la vida de uno y que no quiere dejar a los que tiene a su lado, a sus hijos, se decide uno a venir. Según autoridades de salud, si el cáncer es detectado a tiempo, de cada 100 mujeres, 75% logra superar la enfermedad. La primera causa de muerte de las mujeres en El Salvador es el traumatismo crâniano y la segunda causa de muerte es el cáncer. Y nosotros vemos aún a nivel mundial, porque no es solo El Salvador, yo creo que casi en toda América Latina o es la primera o segunda causa de muerte. En las diferentes sedes de Ciudad Mujer los servicios de mamografías y ultrasonografías son gratis. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos una mujer es diagnosticada con cáncer. De ahí la importancia de que las mujeres se realicen un autoexamen mensualmente y un chequeo médico cada año. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Gracias.